No sé lo que me pasa, escucho esta canción y me convierto en gelatina de la piel al corazón Inna, inna, soy de gelatina, inna, inna, soy de gelatina, inna, inna, soy de gelatina, soy Empiezo por un pie, luego el tobillo, sube por la rodilla y recorre el muslo Me cruzo la cabellera, el pecho y me convierto en gelatina de la piel al corazón Inna, inna, soy de gelatina, 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 soy Sigue por el hombre, espalda y cuello Y me convierte en gelatina de la piel por el sol Inna, inna, soy de gelatina Inna, inna, soy de gelatina Inna, inna, soy gelatina, soy Da llegada mi cabeza y al cráneo Mi lengua, mis ojos y el trecejo Recorre ya mis venas y está en todo No hay nada ya que hacer porque ha llegado hasta los huesos De gelatina soy, oy, oy Inna, inna, soy gelatina, soy Inna, inna, soy de gelatina Inna, inna, soy de gelatina Inna, inna, gelatina Inna, inna, soy de gelatina Inna, inna, soy gelatina Inna, inna, soy gelatina, soy Me derrito Me derrito Me derrito Hacia el suelo voy Yo me derrito Hacia el suelo voy Yo era gelatina Yo era gelatina Ahora soy líquido Era agua movida Y ahora en calma estoy Tengo que ser No hay nada ya que hacer Yo era gelatina Osted Lo que me derrito Yo era gelatina No hay nada ya que ha llegado Tengo que ser